¡Bonito día! ¿Quieres saber cuáles son tres aspectos absolutamente fundamentales con respecto a los exámenes médicos ocupacionales de los contratistas o el personal independiente? Pues este vídeo es para ti. Te saluda Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica y en definitiva existen tres aspectos absolutamente claves que es posible que no sabías. El primero, según el decreto 1072 del 2015, es decir, estoy hablando para Colombia, específicamente en su artículo 2.2.4.2.2.1.8, establece que los contratistas también llamados personal independiente deben realizar dos tipos de exámenes. Exámenes médicos de precontrato o de preingreso, es decir, antes de firmar el contrato y aquellos exámenes de seguimiento. Segundo, los exámenes médicos de seguimiento son asumidos por el contratante, es decir, por ti como empresa y el valor de los exámenes ocupacionales de preingreso son asumidos por directamente el contratista. Tercer aspecto fundamental, la vigencia de los exámenes de preingreso tiene básicamente una duración, una extensión, un alcance, una vigencia de tres años. Pero en el caso de que el contratista haya quedado cesante, es decir, sin contrato seis meses seguidos, esa vigencia se reduce, se pierde. ¿Eso qué significaría? Que el contratista tendría que volver a presentar sus exámenes médicos ocupacionales de precontrato. Muy importante, los resultados de los exámenes médicos de seguimiento deberán ser incluidos en tus sistemas de vigilancia epidemiológico, ya que recuerda, siempre existirá de alguna manera solidaridad o responsabilidad frente a aquellas enfermedades que pudiesen generarse en el ejercicio del evento, del servicio o del producto contratado. Espero entonces que estos tres aspectos te hayan parecido fundamentales. Nos vemos en el siguiente video.